Bueno, vamos a presentar a ella, es una gran estrella, está con su director de la obra y la verdad que muchas gracias por venir. De la salvia, de la salvia. Se llama... ¿Viene con su director también? Ignacio Sánchez Mestre. Con Ignacio. Es el director. Y Mirta, la verdad que muchas gracias por venir. Un aplauso para Ignacio y para Mirta. Miren qué linda. Qué hermoso. Qué linda. Qué linda que sos. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Ignacio? Gracias por venir. Me encanta, quedamos como en una fiesta. Quedamos acá. Quedamos amontonando. ¿Dónde vas a ir a que se sientan? ¿Quieres estar cómodos? Gracias por invitarme, Camilo. No, por favor. Siempre, primero que es tu casa, Mirta. Esto ya lo sabés, ya lo sabés. Creo que ya lo hemos hablado mil veces. Pero de verdad siempre es un gusto, tenés una energía súper linda. Sos un artista muy singular. Gracias. Absolutamente auténtica. Muchas gracias. No tenés parecido. Digamos, una actriz que tenga tus características. No hay, digamos. Hay generacionalmente artistas y actrices. Tenemos muy buenos actores. Yo no voy a hablar bien de mí. Muy buenos. No voy a hablar bien de mí porque existe Camilo García. Betiana Blum me dicen acá. Betiana tiene, parecido a vos, tiene esa cosa de que cuando llora no sabés si está riendo y cuando ríe no sabés si puede estar llorando, tiene una cosa parecida. Y vos tenés esa cercanía. Esa complejidad de sentimientos. Tal cual. Que no sabemos que es solo la interpretación de Carlos y ya vienen de adentro, a nivel complejo. Y todo viene de adentro y de afuera. Tal cual. No es cierto. Bueno, pero estamos acá porque él nos invitó, porque nosotros estamos haciendo una obra que se llama La Sabia. Pero la crítica es así, unánime, que es excelente. Dice que la gente está esos 70 minutos con una sonrisa puesta en toda la obra. A mí me invitaron el viernes pasado por la feria del libro. No pude ir, o sea que la tengo pendiente para ir esta próxima semana. Exactamente pasó eso. Ignacio Sánchez Mestres, que es la persona que está acá al lado mío, es el director y el escritor de la obra. Y la gente la recibió muy bien y dicen eso, que por un montón de características que tienen que ver con la escenografía, con la luz, con el vestuario, con el texto fundamentalmente y con las actuaciones, y con Meta también, llegan a la sala y ya se produce una suerte de encantamiento. Encantamiento. Así que además es una sala especial, es la sala Luis Abeil dentro del Cervantes, que ya de por sí es una sala que te coloca en una situación diferente porque es más pequeña, tiene como esta cosa más íntima. Sí, es bastante más íntima. Me gusta mucho esa sala. Y que además la arreglaron. Y además la arreglaron. Le cambiaron toda la platea y otras cosas que había que por ahí era conveniente quitarlas porque te ensuciaban un poco la imagen de lo que estabas viendo. Sí, sí, la rectificaron en línea general, la modernizaron. Y en el caso tuyo, esta cosa de escribir y después, para que no quede quizás en manos de alguien que por ahí hiciera otra cosa, surge así, ¿no? Un poco la necesidad de dirigir. Digo esto porque trazando un parangón o una similitud con lo que hizo Rolón, Rolón de la película Los Padecientes, Rolón no la dirige la película, la actúa. Ahí no sé si la acertó, pero él hizo el guión y quiso estar en la película. Que además, dicho sea de paso, 118.000 espectadores. No, en mi caso siempre dirijo mis textos, como que todavía no me animé a soltar. Solamente me tocó una vez dirigir un texto de otro autor, pero era algo muy específico. Pero mis textos sí los dirijo yo. Si después alguien los quiere dirigir, buenísimo. Y es actor también. ¿Y por qué pensaste en Mirta? Porque a veces cuando uno piensa esas obras, generalmente no... Por eso también la crítica es tan positiva en que Mirta esté en este proyecto, ¿no? Porque a veces se piensa que este tipo de actores y de actrices están como para otro tipo de proyectos más grandes, ¿no? Porque esto no sea grande, sino porque ya el concepto en sí mismo que me encanta tiene otra cosa más íntima, más pequeña, más para veces pensado para otro tipo de actor. Bueno, por ahí tiene que ver con algo de que esta gestión nueva que tiene que ver con Tantanián, que está en la cabeza del Cervantes, había como una idea de unir, digamos, para esta sala, para la Luisa Veil, como que una obra logre unir a un autor y director joven con una actriz con una trayectoria grande como Mirta. Entonces fue un poco esa la idea. El proyecto, cuando lo presenté, todavía no estaban tan decididas las cuestiones del elenco y después surgió así. Fue como una idea y fuimos para adelante. ¿Y qué cuenta Sabia? ¿Cómo? ¿Qué cuenta Sabia? Ahora te cuento. Un poco en esta nueva gestión que dice que además estamos muy contentos de participar porque viste que el Cervantes cobró una energía. Otra vida. Sí, cobró vida. Sí, cobró vida realmente. Este, esta parte tenía que ver también con la posibilidad de la experimentación y de, como dice él, del cruce y también la posibilidad de que ocupe un teatro oficial ya gente que son escritores y directores, pero que son más jóvenes. Bueno, en realidad dije lo mismo que dijo él. A ver, vamos a la cinta, Gonzalito. Vamos a la cinta y juzgar. Ah, claro, cualquiera. Para hacer un poco de ruido. Bueno, la voz la cuenta. Igual a vos tu hija con el story de Instagram y todo. O sea, hay algo que te rejuvenece. Por eso me parece que entendías perfecto cualquier indicación que te podía dar, Ignacio. Porque tu hija te hace hacer de todo. Sí. De todo. Sí. Te filma todo el tiempo. A mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho siempre estar probando. Y en ese sentido el teatro, como casi todas las disciplinas, no tiene fin. No es que vos aprendiste algo y ya está. No está nunca. Nunca está. Y está también. Hay un saber, hay una experiencia y hay unas ganas. Sobre todo lo que te nutre, lo que te hace mover en las ganas. Bueno, lo que cuenta, en realidad sería bueno que lo diga él, es una... Yo empiezo y vos terminás. Dale. Una historia, lo más atractivo de esta obra me parece. Una que tiene una cosa poética muy atractiva y muy teatral y la forma de contar no es una forma tradicional de contar, sino que tiene varios planos, tanto la obra como el lenguaje escénico, el lenguaje de actuación, que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con lo onírico, con los sueños y que tienen que ver con lo imaginario. Entonces, bueno, hay una mujer de mi edad que... Se llama Elsa, que está un poco... Muy buen marzo. Que está sola y que para no olvidar algunas cosas de las que vivió, sus recuerdos y cosas que tiene ganas de escribir, empieza a escribir. Entonces, un poco es como los recuerdos la empiezan a atravesar y se empiezan a volver un poco reales y algunos personajes imaginarios entran en su vida y la acompañan y la ayudan también a intentar eso, escribir y recordar su historia. Y sobre todo que tiene como un proceso de metamorfosis también en la obra. Ella está en una etapa de su vida donde, bueno, uno podría decir, hay una especie de... todavía uno es muy vital, pero también hay una despedida de determinadas cosas de la vida. Sí, conectarse también con el presente. Título de la obra porque es la sabia como sabia como corta, ¿no? La sabia de sabiduría, ¿no? Pero tiene como varios... La sabia de... Sí, el alimento de las plantas, digamos. A ver, hagamos un punto aquí porque tenemos que completar los títulos de las dos y media. Sí, sí, perfecto. ¿Querés leer los títulos? Sí, a ver cómo son. Investigaciones... Ah, no, en el Cervantes. Eso es lo que es. Bueno, títulos y... Vamos a un título. A prueba en el 2x1 en casos de lesa humanidad. La Corte Suprema votó, por su mayoría, extender la ley que reduce el cómputo de prisión. También para los presos por delitos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. Fuerte repudio de las organizaciones de derechos humanos. Está en las ventas minoristas un 4%, según un informe realizado por la CAME. El consumo no repunta y muestra una baja durante el mes de abril en comparación con el mismo mes, pero del 2016. Los sectores más perjudicados, joyería, relojería y marroquinería. El Estado no puede hacer todo, lo dijo el presidente Mauricio Macri al inaugurar el Metrobús en la ciudad de Santa Fe. Además, reconoció que los primeros 18 meses de gestión fueron duros, aunque auguró que habrá crecimiento en el país y remarcó los planes de infraestructura que tiene adelante su gobierno. Cristina testificó ante Dilelo. La expresidenta se presentó en Comodoro Pi para declarar por la contracausa de dólar a futuro. En el juicio contra el gobierno estuvo dos horas aproximadamente y se retiró en medio de un fuerte operativo de seguridad. San Lorenzo Paranaense por la Copa Libertadores. El ciclón debe ganar el partido para no depender de ninguna otra institución y poder clasificar a la siguiente ronda. El club de Boedo está último en la tabla de su grupo y las miradas apuntan al técnico Aguirre por el flojo desempeño de su equipo. El encuentro arranca a las 21 horas. Dicen que Gaño pierde a Siguepero. Muy bien, ¿eh? Me gusta hacer en los títulos dejar un punto suspensivo. Dicen que Aguirre tiene los días contados, pero... La gente que está del otro lado me dirá, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Rellene la frase como quiera, ¿eh? Piense lo que quiera al respecto. Bueno... Una parte de un espectáculo puede ser eso. Vas diciendo las frases hasta cierto momento... Hasta cierto momento que te empiezan a matar, pero no importa. Por ejemplo, Mirta, estuve pensando que podríamos vernos para... Claro, porque cuando nos veamos podemos buscar tanto... ¿Viste? ¿Acordás lo que habíamos perdido? Bueno, cuando lleguen ellos lo vamos a hacer. ¡Ay, linda! ¿El pasaje lo tenés? Sí, tiene el pasaje. Y va a viajar mucho, quizá... Ya, ah, me voy. ¡Qué genial! Y me da sentido, exacto, porque el otro día me crucé con tu hija en el estreno de una obra. Anita. Anita Pauls. Chocha, saltaba sin una pata porque se iba de viaje. Me voy de viaje, me voy de viaje, me voy de viaje al final y encima me van a pagar porque estoy contenta porque encima del viaje que yo ya quería hacer, me contratan para hacer tal cosa. Digo, ¿de dónde salió tan viajera esa chica que disfruta tanto? Una hormiguita viajera. Una hormiguita viajera, le encanta. Le gusta mucho, mucho viajar. ¿A vos también te gustaba viajar o te gusta viajar? A mí me gusta viajar, pero tengo algo más conservador. O sea, creo que en algunas cosas no soy nada conservadora, soy lo opuesto. Pero en otras me encanta la idea del viaje. Uy, sí, viaja. Uy, tal lado, uy, tal otro. Pero después me voy quedando. No ejecuto tanto. Ella habla todo lo contrario. Porque ella se iba igual. Y además me gusta viajar acompañada. Me encantaría poder viajar sola, ir de un lado para el otro, pero me agarro un poco de saudades. De saudades, qué linda palabra. Saudades es una palabra. Saudades tipo C, me dicen. Claro. Pero una cosa que me llamó la atención del año pasado, creo, a fin del año pasado, de Anita. Anita, gran, querida artista. Anita Pols, que estaba en pareja con Clemente. Después se separó y después empezó a hacer como una serie de videítos de Instagram. No digamos eróticos, audaces. Tuvo un par de apariciones así con sus amigas, sacándose fotos, haciendo toples. No sé si lo viste alguno de esos. ¿Qué pensás de todo eso? Parecía como muy 80 cuando era el destape. ¿Vos lo viste? Eso quiere decir que lo vio. Eso quiere decir que lo vio. Tiene un lomo, la pendeja. Tiene un lomazo. Y baila muy bien. Y hace dapsh. ¿Cómo se llama? Dapsh, 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 dapsh. Sí, dablaje, sí. Pero era muy 80. Yo preferiría no hablar de ella, pero ya que estamos acá. Yo vi eso, que lo que decían, que estaba, primero, no estoy en contra de prohibir ninguna persona que esté desnuda. No hay cosas tan vergonzantes que un desnudo puede ser una cosa maravillosa. Hay alguna foto por ahí en la vuelta. Pero no estaba, primero que no estaba desnuda, ni se veía desnuda, ni nada. Semi erótico, así. Pero nada que ver, o sea, la tomaron de atrás y ni siquiera se veía el seno. O sea, no, no. El seno del coseno del cateto. Exactamente. La gente con el cateto. Imaginate el coseno. Ahí está, mirá, a ver, tenemos una, a ver que se pueda mostrar esta ahora, ¿no? A ver, esta es una. Divina esa foto, me encanta. Es provocativa. Esa no es ella, es una amiga, ella está donde está la parte blanca. Sí, esa es Anita. Es ella, es ella. No. A ver, pará, pará, que me voy a explicar. Con las calabazas, sí, que es ella. Ah, con las calabazas. Sí, es ella, es ella. No se le ve nada, son las calabazas de la casa, ella planta calabazas. Claro, planta calabazas, claro. Sí, bueno, está bien, es una buena promoción. Yo te digo. ¿Vos qué decís? Que si yo en la sabio me pongo a hablar de Ana va a ser más atractivo, ¿no? No, no, no. Yo en la sabio es sencillo. Es un chiste, no. No, me pareció para nada, para nada me pareció ni obsceno ni nada por el estilo. No, no, fue como picaresco, gracioso. Ella es. Trasgredor, divertido. Sí, pero ella, exactamente, ella es como divertida, se ríe de ella. Están tan felices todo el día. Se ríe de ella y esas cosas. Pero los videos son muy buenos, porque ella hace con todas las posibilidades que les da el Snapchat y el Instagram. Y el Instagram. Diferentes personajes y narra mínimas historias. Mínimas historias, que incluye a vos en varias de ellas. No, porque llega y quiere que yo participe. Mamá se tal cosa. Supone que me viene a visitar y yo no sé ni de qué está hablando. Y ya te abrí la puerta y no te estás fumando. Pero no quiero que diga mi madre no me ayudaba. Entonces, este... Me seguí la corriente un poco. Me seguí la corriente. Espero que no me lleve al precipicio. No, este, sí. A ver, hay otra, mirá. Se tira el agua. Está en topless. Ahí está. Es muy divertido. Estos son los que quedan fijos, porque después están los que suben a las historias. O a los moments. Que son muy divertidos. Los que se borran. Es muy divertido. La verdad que tiene una inquietud. ¿Vos usarías nuevas tecnologías en tus obras? La Sabia tiene algo de tecnologías nuevas. ¿Cómo te llevas con la tecnología y tu juventud en la dirección? Yo me llevo bastante bien, pero la uso para, a ver, mando devoluciones por audios de WhatsApp. ¿Hay Wi-Fi en la sala? No, en escena no hacemos nada. No, no, no. Se apaga todo. Porque se usa mucho la tecnología últimamente a veces para el teatro. ¿Qué sé yo? La puesta de idiota, de Machín, por ejemplo. Sí, no, a mí me cuesta. Una puesta re tecnológica. Me cuesta un poco la unión de la tecnología con el teatro y todo eso. Ajá, el audiovisual también. Me cuesta, sí. Lo audiovisual también, metido adentro del teatro, las pantallas. Todavía no. Las pantallas no. Hay cosas que... Tebas Lan lo tiene. Digo, hay un montón de obras que están usando esos temas. No, no, no. Hay espectáculos y obras que les quedan muy bien. Les quedan muy bien. Digo, a mí me cuesta, a mí, pensar en eso. Claro, claro, por eso te lo pregunto. Qué raro en tu generación, ¿no? Que me contestes eso. No, no, prefiero... Digo, cuando estoy escribiendo cosas que son para web, digo, series web o algo que es más para cine, todo bien, pero... El teatro te gusta puro texto y puesta. Sí, me divierte más otra cosa. Sí. Mirá vos. Además, también el teatro que se hace acá para desarrollar todo lo audiovisual y etcétera, necesitás bastante dinero. Claro que sí. Porque se pueden hacer cosas fantásticas, pero ya te tenés que meter como en una... en la... O sea, en el camino de eso. Sí, sí, sí. No, sí, que es verdad que producirlos cuesta más dinero. Claro, sino trabajar con colaboradores. Sí, 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 con producciones. Pero, no, lo único que, por supuesto, las luces de ahora no son las luces de antes. Y el iluminador que tenemos es... Bueno, sí, en la luz hay bastante tecnología. Por eso, claro. Por eso. Las luces ya más se manejan con otras tecnologías. Celde, Martín Celde. Martín Celde. Martín Celde, está bien. David Celde. David Celde. David Celde, que es un genio, este... Y que ha hecho... Ha convertido ese lugar, junto con la escenógrafa, en un lugar mágico. Claro. Y eso utiliza la actualidad de la tecnología en la iluminación, ¿no? Sí. Totalmente. ¿No creen que pueda llegar a cambiar? De honesto, me parece interesante lo de la tecnología dentro del teatro. Porque, por ahí, no sé, los últimos 100 años no fue cambiando mucho. Y ahora, en los últimos 20, cambió. ¿Creen que puede llegar a variar totalmente o que va a quedar y la gente va a seguir teniendo esa, digamos, la identidad del teatro va a seguir estando, desde el punto de vista del director. Digo, ustedes son los que deciden, en definitiva. Y los actores, ¿cómo va a ir mutando o no el teatro? Yo creo que... Como el libro y el e-book. Yo creo que hace mucho tiempo que se utiliza lo audiovisual. Sí, sí, sí. Y en otras partes del mundo más. Y formas de teatro, de performance, de instalaciones, de... Bueno, hay infinidad de maneras de mostrar algo que se hace. A lo que voy es... Viste que hay teorías que dicen, por ejemplo, que la radio va a desaparecer en 50 años. La música, de hecho, ya uno tiene Spotify y elige qué música escuchar cuando hace 20 años esperaba la canción que él quería, por ahí tres horas. Sí, sí, o por ejemplo, que con la robótica no vamos a trabajar nunca más. En una época, se hablaba de la época industrial, como la posibilidad de que el hombre tuviera más días de ocio y pudiera disfrutar, pero eso no fue así. Se quedaron sin laburo. Se quedaron sin laburo y nadie lo... Expulsaron. No, yo creo que van a surgir miles de formas distintas de hacer, nada, formas de teatro o de espectáculos, pero el teatro va a seguir existiendo. No va a desaparecer bajo ningún punto de vista. No, creo que no. No, no, yo no siento eso. Ojalá que no, pero digo, por ahí, ojalá que no. No, porque, digamos, hay algo que es la presencia del otro al mismo tiempo, lo vivo, no es lo mismo que yo, que alguien, claro, te hable en un lugar... Un holograma que... Y eso es fuerte, es una energía muy fuerte. De hecho, yo creo que uno trabaja con la energía del público, porque está presente. Es lo que diferencia al teatro del cine también, ¿no? Claro. El cine es una película, el teatro es una experiencia. Claro. Ahí uno lo está viviendo. Claro, es otro tipo de experiencia, pero es como, es todo en vivo. Sí, es viviendo. Y esa energía de la que hablás, Mirta, al momento de subirte al escenario, que, digamos, se concreta ahí. ¿A vos te cambia, por ejemplo, si hay cinco personas o hay setecientas? Por supuesto que te pones más contento cuando viene más gente, porque se siente eso. Pero no sé qué me pasaría si tuviera durante mucho tiempo cinco personas, pero hay teatros que se hacen para treinta personas, ya están pensados así, por ejemplo, el espectáculo de Bartís, es para, claro, es excelente, es para treinta personas. Y vos tenés, por eso también surgieron nuevas formas en los espacios. Vos podés hacer una obra de teatro en un baño para cinco personas. Ahora, si yo tengo la sala del San Martín grande o la del Cervantes grande y tengo cinco personas, obviamente hay una sensación de desamparo. Pero a la vez, si es excepcional, a mí me da como un desafío de decir, para ellos voy a laburar, más que nunca. Y ahí uno se gana, el Maison, el Juez Garden, se lo gana uno en ese lugar chiquitito, ¿no? Pero volviendo a algo que dijiste recién. Además, yo soy, yo ya hablo como si fuera extranjera con los, el verbo ser y estar cambiado. Yo soy en el teatro. Yo, este, yo, cuando, yo no quiero saber qué personas conocidas, colegas, o, 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 celebrities, palabra que detesto, pero bueno, celebrities, este... ¡Susima, celebrity! No quiero enterarme, porque si no, inevitablemente está que está la mirada de otra persona. En cambio, si yo no sé si hay o no hay conocidos, lo hago para el que está y entonces me doy el gusto de probar cosas, de, ¿entendés? Si sale más o menos, y qué sé yo, si estamos experimentando, estamos probando. Hay algo que le decía recién a Manuel, que le contestaste, y después fue para otro lado de la charla, me pareció interesante. Vos dijiste, antes de salir de escena estoy muerta de miedo. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que Mirta Buñelli todavía esté muerta de miedo antes de salir de escena? Exactamente, si pudieras desglosar qué tipo de pensamientos, no, qué tipo de pensamientos se te generan en la cabeza que te generan estar muertas de miedo. Por ejemplo, pensamientos negativos hacia vos, una mirada, claro, sería un sincericidio. Totalmente, por favor, me lo pido. No, no se puede, porque es como toda mi vida en un segundo así, en CN, en interés. Pero pensás, soy mala, soy fea, no sé, no puedo. ¿Estas cosas pensás? Sí, pienso de todo. Lo que le pasa a cualquiera, ¿no? Pienso de todo y sobre todo, cosa que yo no, toda mi vida no tuve miedo con respecto a tener mucha letra o poca letra, no tenía problema de memoria ni nada. En este espectáculo ya no, pero me ha pasado de tener, tengo menos miedo, de tener miedo y entonces eso te obstaculiza cuando estás pensando que tenés que entregarte a esta escena que está en este momento, no a la que viene dentro de cinco minutos o diez minutos. Entonces hay un montón de cosas. En la obra anterior que yo hice después del periodo de... De la enfermedad. De la enfermedad. Yo no tenía para nada mucha inquietud ni miedo ni nada. Y tenía ganas de hacerla, estaba repartido, era coral, no había una gran responsabilidad. Acá soy la protagonista. Y además, como actúa en esos planos que te estoy diciendo y con un ritmo muy especial, sí, bueno, me agarró miedo, me agarró miedo bastante, severo. Pero la verdad es que el miedo también es un estímulo, ¿entendés? Porque la adrenalina debe funcionar mucho. Es una zona a atravesar el miedo, tenés que pasar igual. Claro, tenés que pasar igual. Pero en general en los últimos, no sé, diez, veinte años, una vez que atravesaba el miedo era como al revés. Era una libertad como... Pero ahora no tanto, ¿eh? No tanto. Mirta, te voy a correr un poquito al tema televisivo. Pero, sí. Sí, y después volvemos a la obra. Quería saber cómo veías la producción en este momento, audiovisual y ficción, en televisión, después de todos estos conflictos que hubo, tanto el nivel de producción de novelas que se traen de afuera, de la delata, de lo que se produce acá, del problema con el Inca, qué sé yo, recién comentaba que ayer me crucé con Ginás, persona que sé que adorás. Totalmente. ¿Qué te pasa a vos con la televisión en este momento? ¿Cómo la ves como espectadora? Y quizás con alguna propuesta o no televisiva. No estoy viendo mucho televisión. Sé que ahora están haciendo Fanny La Fan, que están todos muy contentos. Yo participé el año pasado en lo de Nina, como actriz invitada, como una participación, porque no me atrevía a hacer más después de volver de mi situación. Acá se hacen ficciones muy buenas para los medios con las que se las hacen excelentes, con excelentes directores, excelentes actores. Las novelas de afuera, las pocas que vi así, me parecieron horribles, pero no sé, no quiero... La lata. Sí, las latas, las que viven de afuera. Yo no sé, veo a una gente disfrazada y ya lo parece como que es para chicos. Moisés, por ejemplo. Claro, los mis mandamientos, todo eso. Eso, eso. No le encuentro la gracia, porque pueden estar disfrazados y ser un programa cómico divino, pero no sé si se... No sé si se... Bueno, yo te digo que esos que miran especiales de fin de semana y siempre ganan el rating. Sí, pero esa es la pérdida de laburo. Es un furor. Bueno, pero por eso te digo, bueno, hay gente que le gusta de todo y hay diferentes gustos. Nosotros creo que atravesamos ya esa época villiquen, ¿no? Claro. Porque es medio villiquen, ¿no? Medio villiquen. Sí, totalmente. Igual estoy hablando livianamente porque ver, sentarme media hora... No le diste mucha atención. Tenemos unos videítos para ver con vos, algunos repasos, retazos de tu maravillosa y fructífera carrera. En televisión, en este caso. A ver, ¿cómo los ves ahora? ¿Qué recuerdo te trae? Creo que los PELS tenemos primero. Ah, qué bueno. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, señores. ¿Qué sabes? Tú ganas un poquito, por favor. Poco y... y nada. Sí. Poco y nada. Vamos a ver. Pero, 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 ¿cómo poco y nada? ¿Y vos? Para mí sigue siendo un misterio, señora. Perdón, pero no me pueden decir que no, no tienen un solo dato. ¿Qué pasó con tu amigo? Lo llamé, pero no, no me va a poder ayudar. Se cambió de canal. Se cambió de canal. Se cambió de canal. Bueno, entonces yo personalmente me voy a tener que ocupar y averiguar qué le ofrecieron a PELS para que se quede. Porque yo tengo que averiguar qué fue lo que lo hizo traicionarme, cómo me traicionó. ¿Cómo tenías un mando? ¿Qué le ofrecieron? ¿Más dinero? ¿Le ofrecieron más propiedades? ¿Una isla? ¿El Océano Pacífico? ¿Qué le ofrecieron? Bien, yo voy a necesitar un camión de exteriores, vos vas a tener que estar listo y les voy a pedir, ya que ustedes no averiguan absolutamente nada, porque no sé para qué los tengo acá, si yo me tengo que ocupar de todo. ¿Qué me ponen esas caras? A ver, ¿qué me ponen esas caras? ¿Para qué les sirve esto y esto? ¿Para qué sirve todo esto? Anoten lo que voy a pedir. No, 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 no. Pasaron. Ustedes como la dueña, ¿no? Los PES, también producción de Andergan, ¿no? Sí, me acuerdo que estaba muy nerviosa en ese momento. No, porque era el primer programa. La dueña de un canal. La dueña, justamente con lo de Mirta, antes que pasemos al otro tape, lo que dijo Manuel me da el pie para decir, ¿cómo es tu relación con la otra Mirta de la tele, con Mirta Legrano? Bueno, yo, ella me ha invitado muchas veces a su programa, ahora hace muchísimo que no voy y además yo estuve borrada, ¿no? Y siempre fue muy amable conmigo y valoró mucho mi trabajo, siempre me valoró mucho, me respetó mucho. Así que... Y su rol de los últimos años, así, esta avanzada política que encabezó, de alguna forma... Mirá, yo no estoy viendo en este momento el programa porque además estoy en el teatro, el día que lo hace a la noche y el domingo al mediodía, no, estoy fuera. Pero sé que ella, digamos, políticamente es delicada y que ha tenido sus opiniones en el pasado y que ahora ha cambiado en muchas cosas. Incluso ella, digamos, lo encaró al presidente con respecto a lo de la jubilación, a lo que estaba viviendo la gente. Bueno, me enteré de eso y me pareció buenísimo porque en general, bueno, cuando se tiene una persona de esa envergadura... Mucha gente se amilana. Claro, sí, pero en realidad yo no puedo juzgar a Mirta Legrán, primero que ya su inteligencia y su longevidad, bien, es admirable, fuera de lo que es el sistema de lo que es la televisión, de lo que es el sistema político y social del siglo XX, del siglo XX, no, del siglo, en todo el mundo y acá. Y yo creo que la gente se mete en las instituciones, sea televisión, sea lo que sea, y participa de lo feo que uno ve en esas instituciones y trata de dar lo bueno que considera. Entonces, así como creo que meterse en la trama política y económica significa no poder llevar adelante determinados ideales porque es muy difícil, porque tenés que asociarte con determinadas mafias o lo que haya en el camino, sino, de la misma manera, meterse y trabajar intensamente en la televisión es delicado. Porque la televisión, como se mueve por el rating, tiene valor que algo tenga rating, tiene valor en sí mismo como si fuera algo muy bueno. Es bueno para los negocios, pero a veces puede no ser bueno. Claro, sino no necesariamente contenido intelectual. Entonces, esa dependencia de la timba, de que esto vaya bien o de vaya mal, legitima cualquier discurso. Estoy exagerando, pero es un poco así. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, porque yo misma, estando acá, me puedo dejar llevar por algo que sé que va a gustar y perder un poco mi centro. ¿Por qué hablo? ¿Para qué quiero hablar? ¿Para qué estoy acá? Y eso ocurre en todo. Lo que es muy peligroso es en los programas políticos, porque en los programas políticos vos das opiniones o debieran ser los programas más cosas imposibles, más objetivos. Y además también está el hecho de que los programas políticos se han convertido en una suerte de quienes tienen los servicios de inteligencia más a mano. Los servicios de inteligencia tendrían que ayudar al Estado, se supone, pero tienen su venta de información a, no sé, al mejor postor. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. ¿Qué te parece a vos? Me encanta que digas esto. La verdad que mucha gente por ahí no lo piensa. Pero es cierto, a veces los programas de espectáculo, perdón, de espectáculo no, de espectáculo de la política, lo que hacen es ufanarse de estos chimentitos que les dan los servicios de inteligencia. Sí, o por ahí, como promusas de Haitín, pueden decirte, te lo exagero, pero es equivalente. Hoy tenemos unas noticias, se murieron cuatro chicos, es increíble, los aplastó un tren y no se imaginan. Ahora ya se los voy a mostrar, ya se los voy a mostrar. Claro, sí, la espectacularidad de la noticia. No, no, la satisfacción por una noticia que no tiene nadie, aunque la noticia sea detectada, terrible. Tremenda, claro. Terrible. Pero bueno... ¿Tenés frío? No, 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 el tema me da un poco de frío. Ahí está. Me gusta, hablando de programas políticos, me gusta el programa de Slotoviazda, me parece un programa que respeto, digamos. Él es muy respetable. Sí, y que no hace circo tampoco, es como informativo, lleva distintas voces. Es el programa, digamos, que... Más ecuánime para vos. De los que yo veo, sí, que me parece mejor. ¿Tenés alguna posición tomada con lo que ocurrió en el Inca? Mirá, aparentemente es muy alarmante, costó mucho tener la ley de cine, los aportes para el fomento, etcétera, de los grandes medios. Y si eso está en cuestión, es grave, es muy grave. El cine argentino es un cine respetado en todas partes del mundo. La cultura, las artes y las ciencias merecen el apoyo y la protección. Y está también un poco, como hablábamos de la televisión, al margen de lo que sea la devolución directa de una transacción económica. Porque los beneficios son para qué vive uno, sino para amar, para tener buena salud, para hacer creaciones, para descubrir qué potencialidades tiene, si tiene cosas que nunca imaginaba que podía hacer. Digamos, si viene el dinero y todo eso mueve muchas cosas, donde se pueden realizar esas, en realidad debería ser un medio, ¿no es cierto? Dejar algo, ¿no? Sí, un medio. Y entonces, la protección del cine nacional, que costó mucho, que tenemos leyes que nos envidian en otros países, no debería ser negociable. Y con respecto a las personas cuestionadas, mi conocimiento es el de Pablo Robito, que considero que es una persona honorable, que ha llevado la ENERC maravillosamente bien, y de caseta, no lo conozco, pero todo el mundo habla muy bien. Así que, bueno, yo creo que, nada, que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que sucede en adelante, ¿no? Bien, perfecto. Así que estoy, apoyo al INCA. Bien, muy bien. Tenemos otro video tuyo, de un momento que fue, en su momento, valga la redundancia, muy transgresor, aquella miniserie de Caetano, si no me equivoco, Disputas, un juego de palabras interesante. Interesante. Muy interesante. A ver si lo tenés vosotros. Sí, sí, sí. Me parece que hay que dejarlo. Chicas, yo necesito hablar con ustedes. Acá pasó una cosa muy grave hoy. No estaba, ¿eh? Sí, ya lo sé, y yo te agradezco que hayas venido, Maja. Pero acá ha pasado una cosa muy grave. Yo hablé con ustedes la semana pasada, y he dicho, por favor, que los problemas personales hay que dejarlos afuera. No me mires así, Gloria, porque lo sabemos perfectamente, fue bastante grave. Hay cientos de chicas que quieren entrar acá a trabajar. No digo que todo el mundo, para esto se nace, y se hace también, y o se nace, pero no, no. Yo decidí quedarme con cuatro de ustedes para que tuvieran más dinero y para que hubiera más clientes que pudieran estar con ustedes. Así que, chicas, por favor, los problemas outside. Porque si no, esto se convierte en un quilombo. Está claro, ahí llegan los clientes, yo les pido, por favor, yo las voy a tener a prueba, y se me ponen... Porque si no... Se convierte en un... ¡No, no, no! Qué lindas, qué lindas chicas. Mi amor, qué lindas actrices. ¿Qué lindas actrices? Julieta, Ortega. Todas. Florencia, Peña. En balazos, trabajaba en Carnaghi, y trabajaba... Sí, tremendos actores. Rolly Serrano. Rolly Serrano. ¿Esta serie podría ser posible hoy también? Digo, con todo el tema ya mucho más avanzado de trata de mujeres y demás. Y bueno, tendría que... Sí, tendría que ver de qué manera, porque... Sería muy vigente, ¿no? Es otro enfoque. Es otro enfoque. Hagamos un puntito aquí, porque tenemos que... Tenemos noticias. Preséntalos. Bueno, hacemos una pausa, porque siempre viene bien. Y las noticias. Nos informamos.